Supuestamente durante una riña de pandilleros, esta persona resultó herida con arma blanca. La Cruz Roja Guatemala trasladó al herido al Hospital Nacional de Occidente. A este centro de la emergencia del Hospital Regional de Occidente, a eso de las 8 con 10 minutos, a bordo de una unidad de Cruz Roja Guatemala, ingresó una persona de sexo masculino en estado delicado, procedente de lo que es el centro comercial zona 1 de esta ciudad. De acuerdo a la información que los paramédicos que trajeron el procedimiento manifestaron, fueron alertados en virtud de que esta persona estaba tirada en el suelo. Al hacerse un diagnóstico acá, se pudo observar de que la persona tiene tatuajes múltiples en diferentes partes del cuerpo, por lo que presume que a la situación que pudo provocar su situación actual del ingreso, hubo un altercado directo con otras personas, posiblemente pandilleros, ya que esta persona dentro de los tatuajes que tiene, tiene el tatuaje 13. Se supone que pudo haber habido un enfrentamiento. La persona ingresó sin identificación, vestía una playera verde y un pantalón kaki de aproximadamente 27 años. Según autoridades de este centro asistencial, la persona herida falleció este lunes en horas de la mañana. Información para Primera Línea, la verdad de los hechos, Abner Kolop.